Local 34 Motín Una producción de Robert Sachs ¡Perfecto! El nuevo sonido ¡Tropical! Localízate Localízate Mamá ¡Uy! Las palabras no sé qué se hacen Cuando tú y yo hablamos Y los latidos de mi corazón Aceleran sin control Y mientras busco en mi mente Decir lo correcto Tú sonríes como para terminar De hacerme perder la razón Y enamorarme sin control Dime qué hice yo para estar así por ti Te escribo esta canción Cada vez que conversamos Y a veces que nos miramos Me enamoro más de ti Dime qué hice yo para estar así por ti Te escribo esta canción Cada vez que conversamos Las veces que nos miramos Me enamoro más de ti Local 34 Local 34 Cuando miro esa cara tan linda Toco el sol, la luna, las estrellas, todo por ti Y los latidos de mi corazón Aceleran sin control Y mientras busco en mi mente Decir lo correcto Tú sonríes como para terminar De hacerme perder la razón Y enamorarme sin control Dime qué hice yo para estar así por ti Te escribo esta canción Cada vez que conversamos Y a veces que nos miramos Y a veces que nos miramos Me enamoro más de ti Si fuera que traigo mi cara bonita Como quisiera mi princesita Decítelo y de cosita bonita Diablo, mami, tú si estás rica Si fuera que traigo mi cara bonita Como quisiera mi princesita Decítelo y de cosita bonita Diablo, mami, tú si estás rica Es que no puedo olvidar Tu cara bonita No, no, no Extraño tu tibiana Y esa linda sonrisa No, no, no Dime qué hice yo Aceleras los latidos, niña linda ¿Cómo? De mi corazón Dime qué hice Solo tú, mi mita linda Sabes que De tus labios puedo y quiero respirar Dime qué hice yo Dale, mamita, dale pa' acá ¿Cómo? Localízate, mamá Dime qué hice Solo tú, mi amor Dime qué hice yo Para estar así por ti Te escribo esta canción Cada vez que conversamos A veces que nos miramos Me enamoro mal de ti Dime qué hice yo Dime qué hice yo Para estar así por ti Te escribo esta canción Cada vez que conversamos A veces que nos miramos Me enamoro mal de ti Dime qué hice yo Dime qué hice yo